hola bienvenido a la cocina de fátima hoy vamos a hacer un postre rico delicioso se llama cheesecake de oreo y muy importante sin horno se va a hacer sin horno y se va a quedar rico 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 ahora vamos a los ingredientes 250 gramos de queso de philadelphia vainilla mantequilla 100 gramos de mantequilla media taza de nata leche condensada nata líquida 400 mililitros oreo paquete de oreo ahora cuatro o cinco paquete como usted le quiere y dos sobre de gelatina de dos sobre de gelatina la leche condensada vamos a calentar que se funde todo el leche el queso no Ese para la base de la tapa. Eso para la decoración nuevo. Vamos ahora echar la mantequilla. Es la masa adentro. Es la masa adentro. Vamos a dejar en la nevera un par de horas. Ahora vamos a batir leche condensada. 5 mililitros de leche, todo eso, sofiladelfia, gelatina. Me llamo vainilla. 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 Gracias por ver el video.